Yo le digo que los influencers de hoy en día son influencers de números Y no influyen en nada ¿Y en este momento cuál es tu estatus? Cinco de abril y domingo ¡Echa! A ver, el soltero pero no suena, no suena, no es mal En los tomorados, en los tatuajes, las cosas que se vea como el de Antonio ¡Para, para chiquita! Pero ante OnlyFans yo también soy coordinadora de bodas y eventos Yo soy una persona estudiada No es que yo vine y dije, ay yo voy a estar OnlyFans ¿Y en tus momentos así de hot? Que tenemos todo, que tenemos los hombres, las mujeres Yo llamo al mío ¿Llamas al tuyo? Yo ya trabajé Lo que tenía que trabajar Voy a buscarme una jovencita Para beber y pa' vacilar No importan los años Nada es un número y nada más No soy muy lindo pero hay dinero Y dinero matagala Estoy buscando una bendecida De preferencia con cirugía Hola, mi hermano Yo ya trabajé, mi brother, lo que tenía que trabajar Estoy relajado y disfrutando de la vida Espérate que me está entrando un mensaje de Sugarbike Déjalo ahí Que se formó la gozadera Suéltate mamita que te veo muy tensa Suéltate Y como tú lo esperabas Y ahora, ahora Ya empezó la gozadera con Sugarbike Vamos a darle la bienvenida a Sugarbike Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz madrugada No importa la hora que tú nos estés mirando Hoy vamos a recibir con un fuerte aplauso Y como solo ella merece Una persona Que les digo, señores Que es digna de admiración Y además Ustedes se van a enterar hoy de muchas cosas Que yo, por ejemplo Tras cámara que he conversado con ella No me imaginaba Porque en realidad Es difícil pensar Tener en nuestra familia Tener un hijo Tener una persona discapacitada Sin embargo Esta persona Como otros tantos que yo tengo aquí Y que existen en el mundo Personas que tienen fama mundial Han roto esa barrera De que le cojan lástima De tener pena Y son luchadoras de verdad Hoy le presento A Jennifer Sierra De Miami Bienvenida a Jennifer Es un placer Un placer Tener aquí en el Sugarbide Gracias ¿Cómo esperaste este nuevo año De 20 a 24? Súper Con el pie derecho Bueno, con el pie derecho ¿Te enborrachaste? Ay, no ¿Esto? No, de hecho Es una premisa que están Y no voy a tomar ¿Por qué coges tus notitas? Eso es normal ¿Sabrosita? Sí Nada de pie de tomar Nada Nada Tomar Y para todos que te tienen armas Perfecto Estamos bien, entonces ¿Naciste aquí, Jennifer? Sí Nací aquí en Miami ¿Eres herida, entonces? Claro De padres cubanos ¿Qué eso? ¿Tus padres son cubanos? Sí Ah, bueno ¿Y en estos momentos ¿Cuál es tu estatus? ¿Singo? Singo, verde y domingo ¡Echa! A ver, el soltero, pero no No, no sola Normal Bueno, yo estuve viendo Yo sé que tienes un podcast Que se llama Sofa Zone Y estuve mirándolo Y vi ahí que en un momento estuviste casada ¿Te casaste? Sí Cuéntanos un poquito de eso Estuve casada 8 años, pero de los muertos no sé ahora Bueno, sí No sabes si es muerto Hay veces que hay que darle al muerto Contra la tierra, es decir, para que haga ciertas cosas Por uno No, 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 ya Eso no tiene que ser nada por mí, ni yo por él Y 8 años duraste 8 años, diré ¿Y qué pasó? Normal, ya había así Cuéntame un poco, Jennifer Vamos a hablar de, porque tú eres un caso Sui generis Sui generis significa que eres una persona totalmente Diferente a lo que uno espera O sea, la gente no espera de ti Estas cosas que tú haces La gente no espera de ti El show tuyo La gente no espera de ti Esa, por decirlo así Esa, los locuaz que tú eres A la hora de que tú no estás mirando Tu condición, ni mucho menos Sino que para ti la vida fluye Tú te diviertes Y vamos a hablar de eso Porque yo me imagino Yo me imagino Y tú me dices si estoy equivocado Que a partir de un momento en tu vida Tú dijiste Espérate que esto no puede ser así Yo me imagino que Que tu mami y tu papi Te ayudaron Y apoyaron Yo nunca Yo nunca me vi diferente a nadie Yo Yo fui a la escuela Yo En la escuela elemental mía De chiquita Yo tenía compañeros Que tenían ciertas discapacidades Discapacidades Pero llegó el momento De que ya Yo no podía estar ahí Porque mi mente Y mi discapacidad Son dos cosas diferentes Donde yo tenía que ir a clases Con niños Que no tenían problemas físicos Entonces Esa transición Yo nunca vi la diferencia Entre yo y otra persona Porque al final del día Todos somos seres humanos Y todos tenemos Tú sabes Sangre por las venas Y todos somos iguales Porque hay algo Que el ser humano Siempre asocia Que es la discapacidad física Con la discapacidad Mental Tú puedes tener Una discapacidad física Disculpe Pero tu mente Ser estrella Entonces Esas cosas La gente no sabe diferenciar Y te tratan Como si fuera una persona Que no Porque infanterizan Exactamente Porque Ay pobrecita O Ay no Pero Y tú has logrado eso Si yo he logrado Yo fui a la escuela Yo hice mi vida normal Para esta actitud Que tú tienes ahora Que para mí me parece maravillosa Y eres un ejemplo A seguir Para esta actitud ¿Tú tuviste ayuda de psicólogo O tú naciste así? No Nada Uno naciste con la R De rebelde Sí porque Y de la R Es importante porque Si a una persona Tú empiezas a atacarla De alguna manera Tú le empiezas a decir Que si para esa persona Es indiferente Lo que tú estás haciendo Exacto Llega el momento Que tú lo dejas de hacer Es como el perro Que ladra Le ladra a una persona Y la persona se vira Y no le tiene miedo Entonces el perro dice Espérate que por aquí no es En mi adolescencia ¿Te pasó? ¿Hubo alguien que trató Hacerte muy linda? Sí Sí Mi adolescencia De los 14 a los 18 Era un bullying constante En la escuela Porque aparte de eso Yo fui a una escuela Muy nombrada Privada Aquí en Miami Bien como aquí Donde no había personas Con discapacidades físicas Y el solo hecho De yo tener una escuriosis Me decían El jorobado de Notre Dame Me decían Que tenía un melón En la espalda Que parecía una tortuga ¿Qué fue eso? Sin embargo Eso no me ha faltado a mí No, pero también Es la inmadurez Y la falta de educación Que también tienen Esas personas en la casa Que no Y eso es Sin tener redes sociales En aquel entonces Sí Porque las redes sociales Ahora Tú sabes A qué edad Jennifer Para empezar a poner Déjame poner Un momentico Turn on the heater Turn on the heater A qué edad Tuviste tu primera Experiencia amorosa Óyeme bien Porque yo te digo La primera experiencia amorosa Parte Desde el día Que tú sentiste Que mirabas a alguien A un niño O un adolescente Lo mirabas de una manera Diferente Y hizo así En el corazón Sí Por primera vez Y te gustó un muchacho Yo siempre fui muy sata De rechiquita De rechiquita De rechiquita Pero por favor Dale suave Podemos preguntar ¿Tú eres sata? ¿Tú? Sí Sata Sata Pero mira Antes de caer en el tema Perdóname que te interrumpo Yo me gustaría decirle Por ejemplo No, no Vamos a poner la gente En contexto Y de qué han hecho Otras personas Que tienen Similar capacidad O otra discapacidad Incluso más difícil De llevar Por ejemplo Andrea Bocelli El caso más suave Dice Tenor, músico, escritor Y productor musical De origen italiano Andrea Bocelli Ha vendido más de 75 millones de discos Nació con glaucoma congénito Que le dejó parcialmente ciego Algo que no le impidió Tomar clases de piano A los 6 años Pero a los 12 años Sufrió un golpe Durante un partido De fútbol Que le dejó completamente ciego Dotado de un espíritu De superación innato Decidió Centrarse por completo En la música Concretamente en el canto También estudió Derecho Bocelli ha recibido Numerosos premios De prestigio internacional E incluso tiene Una playa Con su nombre A las orillas Del mar Adriático Quiere decir Que como tú Hay personas Vamos a seguir hablando Ahora de No, pero que tú crees También de una muchacha Que tiene síndrome de Down Y es una actriz Famosa, modelo Famosa Se llama Jamie B. Esa muchacha Trabajó en la famosa serie American Horror Story Sí, es Es una persona De síndrome de Down Y también Es que en estos momentos O sea, la sociedad Está mucho más abierta A tomar Conciencia De que Somos seres humanos Y aunque tengamos Descapacidades Aunque seamos Un tan diferentes O sea No tenemos por qué Discriminar No tenemos por qué No aceptar Las personas como son Porque al final Es lo que dice Jennifer Esto La sangre que nos corre Es la misma Pero me gusta mucho A mí Lo que más me gusta De esta historia Sinceramente Es que no te victimizas No Yo odio la gente Que se victimiza Hay gente por ahí Con talento Con de todo Y busca el espacio O el rinconcito Para los trabajos No, no, no Para llamar la atención Y tú eres una persona Que Podrías victimizarte Bastante Y sacarle provecho Y no vas a ir Jamás Al contrario Yo te diría más Por ejemplo Jennifer Que Más que de la sociedad Depende del individuo En sí Claro De la actitud Que asuma Pero por ejemplo En grandes ligas Algo que es muy difícil Alcanzar un nivel deportivo De alto rendimiento Había un lanzador americano Que se llamaba Jim Abbott Se llama Se llama Jim Abbott Jim Abbott Le faltaba la muñeca Imagínate Un pelotero Que le falte la muñeca Él metía En el mochito Él metía el guante Él lanzaba Lanzaba muy duro Y lanzaba muy bien Incluso le pichó Al Team Cuba Y le ganó En una oportunidad Y después jugó Con un equipo De grandes ligas Teniendo mucho éxito Él metía el mochito En el guante Y con el otro brazo Lanzaba Y así todo Que él lanzaba Cambiaba el guante Rápido Para esta mano Y cogía la pelota Volvía a cambiar Y tiraba a primera Y sacaba Trataron incluso La gente aprovechase De tocarle la bola Y tocarle la bola Y el hombre lo hacía Como cualquier persona normal Y él se lo propuso Y lo logró Ahora ¿Cómo fue? Que tú te propusiste Hacer OnlyFans OnlyFans Me gusta ese tema Pero ante OnlyFans Yo también soy coordinadora De bodas y eventos Yo soy una persona estudiada No es que yo vine y dije Ay, yo voy a hacer OnlyFans Y me abrí OnlyFans Porque muchas mujeres Me escriben A diario De que tú me das mucha fuerza Y yo tengo complejo Por mis estrías O porque soy diferente Porque estoy gorda Y eso de verdad Me motivó Y yo dije Ay, no, espérate Que lo que a ti te hace falta Es ver mi cuerpo Como yo estoy Y no me interesa Pero te voy a hacer una pregunta más atrevida Dime Porque la gente quiere saberlo Estoy segura de eso En OnlyFans Ajá Sin faltarte el respeto Ajá Salió a la calle Uno de nuestro equipo Para tomar opiniones Sobre la gente Sobre gente como tú Vamos para allá Bienvenido a mi sangre Hoy estamos en las calles de Miami Y vamos a ver Qué piensa la gente De Jennifer Sierra Sígueme Mira, quería preguntarte Por esta muchacha Que ella tiene una discapacidad Pero es emprendedora Y está saliendo adelante Aquí en la ciudad de Miami ¿Qué tú crees de alguien así? Uno tiene que salir adelante De la mejor forma que pueda La apoyamos en las redes Para que salga adelante Esos son los de Hay que copiarles Hay que copiarles Ajá Sí Hay que ser como ellos Como ellos, sí Que sean para adelante Es admirable Es entusiasmo Por salir adelante Y una persona con discapacidad Puede echar adelante Por sí misma Es un ejemplo para todos Todos podemos hacer lo mismo Y que aún con una discapacidad Si tiene el interés Y la fortaleza Lo logra Bueno, eso es Maravilloso Alguien así Que tú lo veas Con ganas de salir adelante Con ganas de emprender Es una motivación Para otras personas parecidas Hay mucha gente Que no tienen discapacidad Y no tiran un palo al agua ¿Tú crees que Estados Unidos Es un país Que apoya a la gente Con discapacidad? ¿Tú crees que la gente Con limitaciones físicas Puede salir adelante En este país? Sí La persona con discapacidad Tiene apoyo del gobierno Es más tomada en cuenta Que en otros países Una última cosa Te voy a confesar Uno de sus emprendimientos OnlyFan ¿Qué tú crees de eso? Wow No lo vi venir La verdad Es normal Ella puede hacer Lo que ella quiera Con su vida Perfecto Si eso es lo que a ella le gusta Vamos a apoyarla entonces Sí, totalmente Entre gustos y colores Maravilloso Que cada quien hace lo que quiere Lo importante es que haga Lo mejor que pueda Entonces La apoyamos a OnlyFan Claro Pues vamos a darle Unas palabras de apoyo Te apoyamos Y que Monetices rápido Chao comiendo y todo Bueno mi sangre Ya ustedes lo escucharon Vuelvo con ustedes al estudio Y es muy bonito Porque sí Sí se puede Claro Sí se puede Y Y Y es importante decir Que es tu actitud Y tu rebeldía Y tú Imponerte A A A ti misma Es lo que te ha llevado A Hacer todas estas cosas Era Emprendedora Era Wedding coordinator Exactamente Continuadora de eventos Etcétera Y cuándo fue Que te dio la idea De Cuándo fue Qué tiempo llevas en OnlyFan Llevo desde A finales de octubre Del año pasado Y cómo te va Con los perversos Son intensos Pero Monetizas Claro Cuánto estás ganando Ah no Yo no hablo de números Pero algo así Algo No, no, no Te hace Sí, sí Te hace Autosuficiente Eso Eh Sí Quiere decir Que te puedes pagar Tus cosas Sí, sí, sí Eres una mujer Independiente Sí, sí, súper Y qué bonito Porque Es que Es algo digno Destacar Es que En la inmensa Mayoría de los casos Las personas Como tú Con discapacidad En realidad Dependen Económicamente De sus padres Dependen Económicamente De alguna institución Es algo de aplaudir Porque tú Pues la pregunta Que te hice Es eso Tú eres Autosuficiente Pero así Todo Yo insisto Eh Cinco mil dólares En más Mira, mira Para tu Cinco mil No quiere decir No 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 Dame un cariñito Dame un cariñito Que yo voy a entrar Mira Si hace diez mil Es así No No Yo creo que Me dio el ojo Aquí al día Mira, mira Nosotros hemos tenido Gente aquí OnlyFan A mí Se me olvidó Hacerles una pregunta Te la voy a hacer A ti Ajá Tú La gente hace OnlyFan Porque quiere ganar dinero Claro Pero se disfruta Todo es fingido Es como una película Pornografía Los gritos son fingidos Todo es fingido Claro No No se goza No Claro que no Es un trabajo Como común Cualquiera Eso es una fantasía Para las personas Que lo ven Es como la pornografía ¿Y cuál Cuál ha sido Aquella Aquel request Que te han pedido Que ha sido Algo que ha sido Loco Que no has querido hacer O que no has hecho Porque te han pagado bien Que loco Se ven dos locuras No, no Porque me han preguntado Que lo que le causamos Voy a ver a alguien Como me carga A una cama Pero si la persona Que me va a cargar No tiene OnlyFan Pues no puede estar En el video Y entonces Como yo no hago Contenido con nadie Mi contenido es solo Entonces eso es Lo más loco Que me han pedido Y lo veo como que ¿Y quién es el quién? ¿Qué locura? ¿Qué locura? Por ejemplo ¿Pero quién es la que te lleva A la cama Para poner donde tú vas a grabar Con tu mamá? No, yo tengo Una fotógrafa Que se dedica a eso Ah, tú tienes un team Veo No, un team no Bueno, una fotógrafa No, no hace falta Tanta gente para eso Elber, ¿tú crees Que si tú no tuvieras Esa discapacidad Tú hubieras llegado A donde has llegado O más O más o menos ¿Qué tú crees Que te ha llegado Igual Porque yo creo Que no viene Con la discapacidad Eso es algo Que va con la persona El drive de uno Que uno es así Un asesino Eres un asesino La motivación La menina me para Así no tienes frenos Exacto No, definitivamente Tu espíritu es el mirador Sí Hay muchas personas Hay muchas personas Sin ningún tipo De discapacidad Que no tienen Ni el Filín De espíritu Que tiene Jennifer Y de chispa Y de chispa Y de sensualidad Porque es algo Es algo que no tiene Nada que ver Una cosa con la otra Eres muy sexy O sea Por lo que yo estuve viendo En tu página Esa boquita abierta Esa mirada Esto y lo otro Ay, deja que vean Las que vienen ahorita Las fotos que vienen Next Jennifer Dime Ahorita ella te preguntó ¿Tú quisiste decir Que vamos a suponer Vamos a cerrar los ojos Y vamos a imaginarnos A Jennifer Sin su discapacidad De todas maneras Tú le hubieras metido Alónico Claro que sí ¿Por qué no? Es el problema tuyo La gozancia Esa es la gozancia Incluido En un placombi Sí Eso es lo que vuelve Loco a mucha gente Sí Por eso es que te llaman Porque a mí mismo Yo soy hombre Y yo te digo Pero ven acá Y No, y a ti Suscribiste ya ¿Cuánto vale Suscribiste? 24 No, 29 Me voy a Suscribir Me voy a Suscribir Mi mamá no sabe Que tú tienes Unicent Pero ven acá Pero Oye Jennifer Tú tienes la edad De mi novia ¿Tú tienes novia? Reloj Espérate ¿Es la misma De 23? La misma La misma ¿Has tenido Pura experiencia Gay? Yo he tenido Todo tipo De experiencia ¡Eso! 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 ¿Y qué te ha gustado más? No, el hombre El hombre Pero bueno Eso Pero no te quedaste sin probar Que eso es la cosa ¿Y todas tus parejas han sido Hombres y mujeres normales? ¿O también has tenido Relaciones con personas discapacitadas? No, no No, no Personas sin discapacidad Sin discapacidad No ¿Todas tus parejas han sido Sin discapacidad? Todas Sí, claro Yo me imagino Un enredo que seamos Te has enamorado Yo estoy atónico No Te lo he dejado para bajar Yo estoy atónico Te has dejado malo Es que en realidad En realidad No Nunca miré Déjame decirte esto ¿De qué te llama la atención? Créeme Que lo hago con el mayor respeto Sí, claro Desde una posición limpia Y con una mente Igual que la tuya Una mente rebelde Que tú vienes aquí Yo te digo No hay ningún ánimo Y la gente que está ahí A lo mejor a veces La gente hace comentarios Dicen No, a los panelistas Les falta el respeto Pero yo he ido hablando contigo Y tú me has despertado Y me has llamado la atención Y nunca se me ocurrió a mí Ver a una señora Con un minusvalio Llevándola en una silla Y mirarlo De esa manera Y tú sabes por qué Por la misma cuestión Y la presión de la sociedad De tenerle lástima De que no es una persona normal De que no es esto Incluso uno no deja Volar la mente Volar la imaginación A imaginarse cosas Con una persona De tu discapacidad Porque uno lo ve Y dice No, pobrecita Como si uno se faltara El respeto a uno mismo Claro Y yo veo que no Ahora mismo Yo estoy así mirándole Y bueno Tú sabes que yo No te tengo lástima No, absolutamente ¿Por qué? Y te veo normal Será tu forma Que eso es lo que transmite No, yo creo que Jennifer Yo creo que Jennifer Es un alma Que tiene un alma Educativa O sea En el cual ella va por el mundo Educando a personas Como nosotros A que no hay por qué Tener ese tipo de sentimientos Ahí está Y eso lo haces tú Porque en realidad Tú eres la persona Que educa A las personas A tu alrededor A cómo deben de Ella es La verdadera Influencia Exactamente Tú eres la verdadera Influencia Yo no quería decirlo Porque tú influyes A las personas Tú influyes Aquí estás para decirlo Eso se nota Eso yo le digo Que los influencers De hoy en día Son influencers De números Y no influyen en nada Exactamente Y influencers No hacen parte Que te regalen una pizza En un lugar Y decir Me estoy comiendo la pizza No sé Te estás comiendo la pizza Pero qué tipo de persona eres tú ¿Qué transmites? ¿Quién eres? Dime tu trayectoria Tu contenido Sí influye Influye en la mente Psicológicamente Da ánimo a las personas Tú llegues Yo converso contigo Y yo saco a mi Y yo digo No coño Pues sí Hay que hacer mucho Más si esta niña Mira cómo ha hecho Es que hay mujeres Que tienen de todo Material Tienen familia Tienen esto Pero les falta Y no se sienten vacías No O sea De pronto Caen en depresión Pero bueno Debo decir Debo decir Y no hay que catalogar A todas las personas Que están en las redes No Es una mera palabra El asunto de influencers Hay gente Que están en las redes Y cuyo único objetivo De estar en las redes Es entretener Lo que hacen es entretener En distintos temas Si hay personas Que por su contenido Pues sí Son influencers Y la idea que pretenden Es educar Hay de todo en las redes Y uno no se puede encasillar De que todo el que está en las redes Y tiene seguidores Es un influencer Hay gente Hay gente que no tiene Esa intención Absolutamente No tiene esa intención Sino de mostrar al público Cosas diferentes Por ejemplo Nosotros somos un show Que lo mismo traemos A un reggaetonero Que traemos a alguien como tú Que traemos a un maestro Traemos a un político El punto es mostrarle A nuestra audiencia Distintos puntos de vista Distintas aristas De la vida Y de la sociedad Hasta el padre Alberto Estuvo aquí ¿Sí? Una pregunta Dime En estos avatares De 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 OnlyFans ¿Te has enamorado de alguien? Hay alguien que te ha tocado las fibras Por la manera en que Bueno, mira Yo A ver Por ejemplo Gente que no como tú No tiene OnlyFans Se empiezan a escribir Porque Hacen cierta empatía Se escriben Se mandan mensajes Hasta que llega Y aparece Un amor Que después Continúa o no continúa Cuando la gente se ve De frente ¿Te ha pasado eso? ¿Has sentido empatía Con alguien? Con OnlyFans No Pero me encantan siempre Por ahí Que hay uno Que otro famosito ¿Eh? ¿Sí? ¿Has estado con algún famoso? No No le he dado la oportunidad No le diste la oportunidad No Pero hay gente que te propone Incluso te propone cosas Y te propone enamorarte Etcétera, etcétera Van directo al de Sexo Tengo un fetiche contigo Un fetiche Y yo no te lo voy a cumplir No me vengas así Es decir Hay famosos Que tienen fetiche contigo Sí Literal Wow De manera De Miami ¿De Miami? Ganó ese mañana Yo te diría Yo te diría Que es lo mismo Que yo sinceramente Te digo ahorita Que me parece Me llamó la atención Y nunca me había pasado Por la mente Hacerme Como decimos Ningún coco Como hombre Hacerme un coco Hacerme un coco ¿Te acuerdas de aquello? Voy a romper el coco Jennifer ¿Y tienes amistades De la misma O sea Con tu misma discapacidad Que hayas Todas sus amistades son Y nunca para eso No te pregunto No te pregunto Porque a lo mejor Hay una persona Que necesita ese tipo De ánimo Y soy parte De la NBA Soy parte De la trozo muscular Que es una asociación Donde se busca Una cura Y tratamiento Y eso Y ahí Me relaciono con Tú sabes Personas como yo Pero de andar De tener amigos Como yo No Jennifer Sobre tu enfermedad ¿Tienes algún odio o no? No Yo tengo la trozo muscular En la espina dorsal Tipo 2 Y no hay cura Lo que hay Es Se deteriora mucho En el músculo Y lo único que hay Es un tratamiento Que es para Detener La condición Pero no hay cura Pero se detiene Porque lentamente De todas maneras Siempre uno Va progresando En Decaerse Pero Pero se detiene Sí Volviendo al tema Tanto de Instagram Como de OnlyFans ¿Cómo se comportan Los haters? Fatal 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 Hay gente que te dice Que desista Que Hay gente que me dice Que porque Te parezco una ridícula Que me creo cosas Dile que sí Bueno sí De creerte Esos son tus fans Esos son tus fans también Para que el mundo Sea mundo Existen todo tipo de personas Y todos esos complejos interiores Lo están expresando aquí Hasta la muerte Más deseado ¿Dónde está esto? La gente La gente se toma Cada momentico ¿Qué les importa a ellos eso? A ver Al final ¿Tú sabes qué? Al final El algodín no me sube Exacto Y al final Yo siento que es envidia Y es lastimoso Tenerle envidia A una persona Yo te digo Porque no tiene la valentía Que tiene Jennifer Sierra Para hacer lo que ella hace Vuelve la pregunta ¿Cuánto ganaste el mes pasado? Quítale el tampocito ¿Cuánto ganaste el mes pasado? No Ganas más haciendo OnlyFans Que wedding coordinator Oh yeah Oh yeah Eso significa Ver las preguntas Sí, sí Estás pensando Abrir un OnlyFans Y mira Mira Yo te digo algo Yo pensaba que era para colaborar ¿Cómo? Para colaborar Para colaborar Mira Jennifer Yo te digo algo Tú piénsalo ¿Cuántas personas Tú crees que hay Así con la misma discapacidad De que tuya O personas que quizás Tienen otra discapacidad Otros problemas Una que se siente gorda Que se siente fea Gente que sufre en la vida Por lo que Dios le dio ¿Verdad? Algo que tú no elegiste Ni eligió a tu mami Ni eligió a tu papi Una manera De influir en esas personas Es decirle Lo bien que te va Siempre Y cuánto te ha proporcionado A tu vida Cuánto ha proporcionado A tu vida Tu rebeldía Tu imposición Tu carácter El deseo tuyo De ser y tener La misma oportunidad De los demás No es que alguien Te dé una oportunidad Porque una de las cosas Y una de las bondades De las redes Es que tú en las redes No tienes que pedir La oportunidad a nadie En las redes Tú te compraste un micrófono Compraste esto Compraste lo otro Y en tu hogar En tu casa Con la ayuda De tu familia Con la ayuda de un amigo Tú sales adelante Antes Tú no hubieses tenido Esa oportunidad Tú nadie Te iba a llevar Al canal 51 Al 41 A una estación de televisión Eso es inspirador Lo que tú has hecho Aprovechando las redes De entre tantas cosas Negativas Que tienen las redes Una de las tantas cosas Positivas Que tiene también Es que usted amigo Que nos está mirando Usted que cree Que puede hacer algo Si tú te sientes Que no estás a la altura Que es una cuestión tuya Es cuestión de tu mente Aquí todo el mundo O ante Dios Todos estamos A la misma altura Si te sientes Que estás fea Que estás gorda Date una oportunidad Mira ahí tienes un ejemplo ¿Cuánto ganaste el mes pasado? Ay amor Motiva Motiva Influye Y déjale saber a esa gente ¿Cuánto ganaste? ¿15 mil? ¿10 mil? No Ah ¿20 mil entonces? No Un billete Un billete Te voy a hacer una pregunta Dime La que tú quieras ¿Qué es? ¿Qué digo? No, no Es que Perdón Es que con eso también Tú puedes quizás un día Motivarte A ayudar a alguien Algún día puedes invitar A una persona Así como tú Decirle Mira ven a mi show Ven a No a OnlyFans Ven a un show Al show tuyo Ven a mi show Vamos a conversar Vamos a ver Cómo te ha ido a ti en la vida Y cómo me ha ido a mí Sería un show Déjame decirte Espectacular De una persona Con tu misma discapacidad Pero con una mente Diferente a la tuya Sí Bueno el show que yo hago Es Invitamos a diferentes tipos de gente ¿Diferentes de qué? Tipos de gente No son ni famosas Ni Puede ser cualquier En esquina Ahora me tienes que invitar a mí Te voy a invitar Te voy a invitar Mira te voy a hacer una pregunta En tu vida A pasar por la vida ¿Qué es lo que a ti Se te ha quedado O se te va a quedar Por hacer Que tú digas Yo no puedo hacerlo por esto ¿Qué tú crees Que no puedas hacer? ¿Tú crees que lo vas a hacer todo? Todo lo que yo he querido Yo lo he logrado Yo he estado en la televisión Yo he hecho videos Comerciales Yo fui la cara De cine Por dos años Enteros En México Y en Colombia Porque eres muy linda O sea Yo Todo lo que yo he querido hacer Yo lo he hecho Muy bien Me parece No Y has hecho cosas Que muchas personas Quisieran hacer también ¿Cómo te digo Que hay mucha envidia Mucha envidia Los haters En las redes Hay muchos haters Que sienten envidia Detrás de esto Hay mucha gente retorcida Mucha gente rota Mucha gente frustrada Por eso es que yo lo pongo para abajo Yo subo mi contenido Y lo bajo Yo no sigo Al faranduleo Porque toda esa negatividad Si no me aporta No tengo que verla Y pregunta ¿Y qué bebida es la que te gusta? Bueno Este año prometí Dejar de tomar Pero bueno Que te gustaba En el 2023 Según me dijo tu mami Que está aquí Que lo que tú prometiste Fueron tomar consejos Hay una bebida Que a mí me encanta Que es Hello Gorgeous Hello Gorgeous Hello Gorgeous Es un vodka Infused Viene en una ratita Y super good ¿Por qué te da Por borracha ¿Te da por fajarte? Me da por llamar a la gente ¿Llamar a los enamorados ¿O qué? Es de momento Entonces este año Vienes Amigo con derecho Hoy Este año vengo serena Vienes serena Tranquila Vamos a ver si Vienes a febrero Vamos a ver ¿Cuándo es tu cumpleaños? Octubre En octubre ¿Y qué día? Soy vibra Seis Ah yo también soy vibra Y en tus momentos así De hot De hot Sí Momentos hot Que tenemos todos Que tenemos los hombres Yo llamo al mío ¿Llamas al tuyo? ¿Llamas al tuyo? ¿Llamas al tuyo? ¿Llamas al tuyo? Tienes ahí el tuyo Ahí permanente ¿O te masturba? No Yo llamo al mío No tengo que hacer eso Pero si eso es normal Está bien Mira pregúntale a Helen Ahora porque yo la puedo Digo yo Porque Bueno si Jennifer ha dicho Que ella lo ha experimentado todo Estoy segura que también Todo lo que sea bueno Usted experimente Una pregunta Yo vi por ahí Que tú perdiste la virginidad A los 18 años Y que lo hiciste con la puerta a la puerta Y que tu mamá acababa en la cocina Tu viste el capítulo ese El sofazón Eso está en la cocina ¿Y tienes alguna fantasía sexual que no hayas cumplido todavía? No, no Las he cumplido todas ¿Todas? Sí ¿Qué tiene que tener un hombre para que a ti te cuadre? Tienen que ser mulato Primero de todo Ay le gusta Camilo Largo ¿Un mulato? Mulato Amor ¿Qué haces de mulato? ¡Lustavo! ¿Tu no viste el programa? Tu vimos mulato que hace poco hija ¿Quién? ¿Jayco? ¡Eeeeh! Este es mi hermano ¿Jayco? Que me bailó y todo Y me puse roja con tu mano Eso es mi hermano Entonces cuando tu te montes en la guagua El viaje que sea largo Ay me gusta Yo me gusta El mulato Y me tatuaje La cosa Que se vea Que se vea María Antónia Cosa honda Pero para Para chiquita Tampoco ella Entiendo que tu puedes ser rebelde Pero ella está por encima De las que andan normal Tú tienes más velocidad Que las que andan sin cierre ¿Has estado con diferentes nacionalidades O te gustan los cubanos? No cubanos Y mira que aquí nosotros tuvimos una invitada Hace poco Que dice que los cubanos son pichicotis ¿Y qué tú crees de eso? No Ella ha estado con los cubanos incorrectos Y también hace OnlyFans Pero está renuente Estar con cubanos Porque dice que los cubanos Lo tienen chiquita Pero que Que considera ella chiquita Porque La verdad es que son 7 o 8 Para mí Para mí Para mí Yo les digo a ustedes Que cuando ustedes O menos se imaginan Que el show está caliente Este show está extra 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 caliente Bueno Es una vida Como los abogados Acuérdate que a mí A mí en mi pueblo Me decían Luisito Manguera Pero déjame decirte algo Y en la tona En la tona En la tona serie En el tono serie Yo no Desde el fondo de mi corazón No tengo menos que decir De mi admiración Especial de mi admiración Por ti Porque tú sabes que Todo esto es Deseo de entretener Deseo de reírnos De disfrutar De disfrutar la vida Y me has hecho pensar Que tengo enfrente a mí Una persona normal A una povedora A una povedora cubana A una gente Que no tiene desenfado Que no tiene miedo A una gente alegre Con deseos de vivir Y eso es Súper Eso es muy bonito ¿Me entiendes? Me has conmovido Sinceramente Porque No lo esperaba Yo te miraba Y decía Con una muchacha Muy abierta Con un desenfado tremendo Pero tú Has superado Nuestras expectativas ¿De verdad? Sí Al cien por ciento Al cien por ciento Y invito a que Las personas comenten En este programa Y se suscriban A Sugar Vibe Porque definitivamente Este show No es porque yo sea Panelista de aquí Pero promete Promete Just saying Nosotros te damos Muchísimas gracias Por tu actitud Por tu valentía Por darnos la oportunidad De venir aquí A conversar contigo Y nada A lo mejor Pasa el tiempo Y hacemos una segunda parte Y vamos a ver Dónde está Jennifer Sierra Ahora Para ese entonces A lo mejor me llamo Yo iba a hacer Habla con mi manager ¡Guau! Pero antes de Antes de De cerrar el show Jennifer Quiero que te comuniques Con las personas Que van a estar Mirando este show Y que le hables Directamente A aquellas mujeres Que tienen complejos Y que no acaban De ser felices De soltarse De ser empoderadas Háblales a ellas Y que vean Tu espíritu Que no tengan miedo De vivir la vida Y que hagan todo lo que quieran Que no se vayan a llevar nada Así de todo ¡Guau! Siempre Gracias Gracias Y ustedes amigos Suene la campanita Y suscríbase a nuestro canal Y esperamos sus comentarios Y Jennifer nos ha prometido Que ella también Va a participar Y va a contestar Esos comentarios Les va a dar Les va a dar vida a ustedes Y les va a decir lo que es Con la misma calentura Y la misma gozancia Que lo ha hecho Que entren al calor Y fan de Yennefe Y me cuentan Yennefe Chéder Oficial Gracias Yennefe Con un poquitico de amor Con un poquitico de amor Mami tú quieres conocer Dubái Ja 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 ja